Y era un domingo en la tarde fui a los coches de choque Y estaban pinchando el disco que a mi canto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me cumplió un abono Y estuve oteando en la pista para cortar un coche rojo Y trataba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla Y se me encendió el alma, corazón y rodilla Allá estabas tú, con tu melena, viento, platino, revolti Allá estabas tú, con tu superniquido, estirante, brillante Allá estabas tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca Allá estabas tú, allá estabas tú, vaquero aputao y botines de punta Allá estabas yo ¿Cómo podía entrar ese pedazo de choroba? No la quería asustar como asustaba a las otras Fui a por ella y la dije, cielo, monta conmigo Y ella me dijo, de acuerdo, parece muy buen chico No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza Ni la podía mirar directamente a la aceta Así empecé a chocar violentamente a los otros Y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro Allá estabas tú, con tu melena, viento, platino, revolti Allá estabas tú, allá estabas tú, con tu superniquido, estirante, brillante Allá estabas tú, allá estabas tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca Allá estabas yo, allá estabas tú, banquero aputao y botines de punta Allá estabas yo Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Allá estabas tú, con tu melena, viento, platino, revolti Allá estabas tú, allá estabas tú, con tu superniquido, estirante, brillante Allá estabas tú, allá estabas tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca Allá estabas yo, allá estabas yo, banquero aputao y botines de punta Allá estabas yo Allá estabas tú, con tu superniquido, estirante, brillante Allá estabas tú, con tu superniquido, estirante, brillante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y algunas veces me llevas a ella cuando estoy contigo y me empiezas a amar No voy a pedirte mi amor imposibles, cosa que jamás me podrás conceder Que parece el tiempo o el curso del río o que salga el sol cuando va a anochecer Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Tengo muchas cosas, mi amor, para darte y por mi camino tú quieres venir Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo No voy a pedirte que seas perfecta ni que por mi cambies tu forma de ser Pero si te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Pero si que pongas tu grano de arena para que lo nuestro nos pueda ir bien Solo te pido, solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Tengo muchas cosas, mi amor, para darte y por mi camino tú quieres venir Un montón de sueños para ilusionarte y todo lo bueno que hay dentro de mí Solo te pido, solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo No, hombre, no lo quito Que un día vas a parar al bravo Un brazo a tuyo, sí Que un día vas postear el destino El escurnete es tan como buitres, no hay quien los pueda ver Facente la foto aquí, la multa un poco pa' allá Si vas de boda no tomes nada ni pases cerca al champán Que con el tazo que des te pueden empapelar Pero en la cuenca salió y os un gran unculo Un guaje fin que pasa en moto la mar de chulo Saca la jingo al pasar y dídeos con intención Doy vos la moto si podes llegar primero que yo Saca el molondru, tiene un bespino Arra las curvas que no lo enganchan ni el cribillén Saca el molondru, va grundido Mangable el casco lleva pintado la fin pa' correr Los picoletos nunca se expliquen de qué manera Taban y avian en minuto y medio tan la foguera Saca el molondru, lleva cuidado No los cabres que si te enganchen Saca el molondru esta vez, va, Sanstau Cuando Franco no se andaba a estas velocidades No, ni a estas ni a otras, no había garreteres Oye, que no son pa' con él Y un día pasan para la paz ¿Qué pasa, eh? Hay un sargento que tiene un queme que no se puede contar Manda de guardia civil y en casa en un mandanar Porque la fiat atató la noche y metía en un disco bar Y después de amanecer, torna pa' casa a sobar El otro día que la yin dio a ver con quién andaba Llegó y en moto melena al viento y de casco nada Cuando la moto arrancó, reconoció aquel motor Pues yo era su acuca más de correr y un conquistador Saca el molondru, tierno espino Arra las curvas que no le enganchan ni el cribillén Saca el molondru, va, como un tibu Abra el casco y lleva pintado una flipa a correr Los picoletos nunca se expliquen de qué manera Estaban ya viana en minuto y medio tan la cerguera Saca el molondru, lleva cuidado No lo cabres que si te grapan Saca el molondru, esta vez ya te ha escapado ¡Ves que se arrepiñalo! ¡Mira! Otros dos que se estartallen queriendo echar mano Si no los apara, se mata de cirigüeña matis ¡Sí, lo que hay! ¡Mig, mig! Estaba yo calcando hierba Con una buena ciudad Tragando la polvorea Y a su mente a respirar Yo me volto a una vecina Que si me venía a ayudar Y sin pensarlo dos veces Brinco al medio la cena ¡Ay! 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 ¡Qué polvorea! ¡Ay! 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 ¡Vaya! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Y eternidad! ¡Ay! ¡Ay! Venga a calcar Conmigo a la cena Ya verás La risa que te da Ya verás La risa que te da Ya verás ¡Qué risa te da! Ella ya era veterana Y yo apenas un rapal A tú y yo mente la llevan Y manchó mente el rapal Ella estaba muerta a risa Yo besaba me llevar Y el que por muy entre falles Yo me la llevé crecida ¡Ay! ¡Vaya experiencia! ¡Ay! 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 ¡Qué barbaridad! Pero yo quería más Mucho más Venga a calcar Conmigo a la cena Ya verás La risa que te da Ya verás ¡Qué risa te da! Venga a calcar Conmigo a la cena Ya verás La risa que te da Ya verás ¡Qué risa te da! Ya verás ¡Qué risa te da! ¡Qué risa te da! ¡Qué risa te da! ¿Qué risa te da! Que vi un coño muy bien